Salimos de Río Alta Con destino a Santa Marta A la mitad del camino hicimos una parada Todo estaba ahí oscuro y expresura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marcha El gordo se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de Son Retro y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está rica una rebajita Y por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme Chuyito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y Jaime Jiménez que no nos pagó You got it You got it, you got it Jaime El gordo se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de Son Retro y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está rica una rebajita Y por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme Chuyito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y Jaime Jiménez que no nos pagó Y para toda la gente bonita de México y Estados Unidos Una vez más a la carga El único y original Grupo Son Retro En la bola No es más a la carga